Siento que pronto te moverás Siento que en el viento vas llegando Tú lo has prometido y cumplirás Hoy derrama tu Espíritu Santo Lo harás Siento que pronto te moverás Siento que en el viento vas llegando Tú lo has prometido y cumplirás Hoy derrama tu Espíritu Santo Como la lluvia derrama tu amor Y por tu gloria no me estengar Estamos juntos ante ti Para conocerte y ver tu gloria Y nunca nos volvá poder ver la hermosura de tu presencia Ver tu reino hoy aquí Poder escuchar la voz del cielo A todo aquel que cambió más Por eso te pedimos más de ti Dios Como la lluvia derrama tu amor Y que tu gloria en este lugar Estamos juntos ante ti Para conocerte y ver tu gloria Y nos transforma Y nos transforma a poder ver la hermosura de tu presencia Vamos a decir Vamos a decir sopla Espíritu Es lo que necesitamos En este momento Vamos a decir sopla Espíritu Muévete 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 Como lo haces tú Sopla Espíritu Venías Como lo haces tú Sopla Espíritu Venías Venías Como lo haces tú Estamos juntos Ante ti Para conocerte Para conocerte Y ver tu gloria Y nos transforma Poder ver la hermosura de tu presencia Estamos juntos Estos juntos Ande ti Para conocerte Para conocerte Y ver tu gloria Y nos transforma Poder ver la hermosura de tu presencia